y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar yo lo llamo así el capitán mod un conjuntico de capitán parte superior de capitán pantalones nudos zapatos tron guantecitos de carreras con logos pero antes no se les olvide que si quieren alguno de estos conjuntos que están viendo en pantalla pero no saben usar net que les da pereza no tienen a alguien de confianza me tiran privado por mis redes que en la descripción de este vídeo está y por allí lo cuadramos correcto lo que vamos a necesitar para este conjunto es tener estas prendas que van a ver a continuación mis parceritos y mis féminas que son estos ustedes se acuerdan que hay un vídeo en donde yo les expliquen cómo sacar estos logos se acuerdan pues este conjunto lo guardamos en el segundo espacio o el conjunto de logos que ustedes quieran listo en este caso yo quiero los logos ninja que son estos y éste lo guardo en el espacio número 2 pero antes de guardarlos les sugiero que se vayan a las prendas inferiores a shorts y se compran los de corazón se quitan los zapatos y ahí si proceden a guardarlo en el segundo espacio es simple y sencillamente una sugerencia de que le pongan el shorts y sin zapatos ahora yo ya tenía previamente guardado los conjuntos aquí están seleccionó este cuáles prendas son nos vamos a las prendas superiores nos vamos a chamarras estas chamarras de diseñador y nos compramos la gufia estilizada ustedes ya saben correcto después de eso nos vamos para las camisetas de diseñador y nos compramos la estampada negra listo hasta ahí estamos claros y después de eso procedemos a ponernos y nos procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio ahora nos vamos en las prendas superiores en las chamarras elegantes nos compramos la número 12 la última y la guardamos en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos correcto ya aquí les voy a mostrar en el espacio número 20 este en el 1 el de la gufia estilizada y en el 2 el de los logos chinos seleccionamos el primero como es prenda superior nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos con franklin aquí le avisamos a nuestro parcero perdón nos vamos a la computadora activar netbook y activamos netbook que está en azul como pueden ver en pantalla luego presionamos círculo aquí en la ps4 dejamos presionado el par nos vamos al estilo nos quedamos aquí encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a nuestro parcero que entre él va a aparecer así se pone el conjunto número 2 el de los logos chinos se pone el paracaídas de ra el círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí nos quitamos el paracaídas círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora a desactivar netbook que está en rojo y en la ps4 debería pasar esto nos debería arrojar pantalla azul a los pan segunditos si me escuchan la borraras porque ando un poquito mal de la garganta listo pero no se me vayan a asustar es simplemente quedando un poquito mal de lado de la garganta estos días bueno después de eso si todo ha salido bien se van a una sesión por invitación y deberían aparecer así con el segundo conjunto aquí en este punto nos vamos a nuestra vieja confiable policorrupto si aquí deben aparecer con el conjunto de los logos si todo ha salido bien después de eso nos vamos a nuestra vieja confiable un policorrupto en policorrupto ya saben ropa propiedad del jugador y proceden a invitar a la a un amiguito listo después de eso le dan iniciar la actividad y ojo 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 aquí ya saben dos veces flecha hacia arriba en conjuntos propios izquierda derecha y miren que ya los logos se nos transfirió a esta chamarra elegante estamos claro cierto parceros y féminas ya ustedes saben cómo es la vuelta aquí después de esto lo que viene es y proceder a ponernos un auricular y procedemos valga la redundancia a abandonar policorrupto listo nos ponemos el auricular y procedemos a abandonar poli después de que abandonemos poli ya saben rápidamente se van para la tienda a guardar este conjunto en el espacio número 3 y en el espacio número 2 pero antes después de que salgan de poli se quitan el auricular ahora si se van para la tienda aquí en la tienda guardan este conjunto en el espacio número 3 y en el espacio número 2 y en el espacio número 2 ahora vamos a comprarnos una una camiseta naranja listo entonces bueno ya se lo guardamos en el espacio número 2 y en el espacio número 3 ahora nos vamos para las prendas superiores nos vamos para camisetas aquí en camiseta nos vamos a comprar esta naranjita después de que nos la compremos nos quitamos esa chamarra buscamos la forma de quitarnos esa chamarra y la camiseta naranja la guardamos en el espacio número 1 pero antes nos vamos para la parte de los vamos para la parte de los accesorios nos vamos a poner las pulseras estas de púas ustedes ya saben cuáles son aquí está aquí está ahora nos vamos para bueno aquí lo guardamos en el primer espacio no pasa nada ahora nos vamos para los los las prendas superiores nos vamos para los chalecos acolchados y nos compramos el de durazno y vuelvo y les repito lo guardamos en el espacio número 1 listo aquí está después de esto mis parceritos y mis féminas nos vamos para los tenis tenis de skate y nos compramos los grises y este conjunto lo guardamos en el espacio número 2 breve la vuelta si o no ahora nos vamos para el mostrador y nos vamos a los conjuntos de línea letal en este caso yo voy a escoger el blanco con negro y ese conjunto lo guardo en el espacio número 20 ahora lo que vamos a transferir son los zapatos listo ya tenemos los tres conjuntos listos este el de los tenis grises y en el espacio número 20 el del trono aquí nos ponemos el que está descalzo el primero como es prenda inferior vamos a utilizar la mochila clásica entonces presionamos aquí círculo dejamos presionado el pad nos vamos a estilo y nos ponemos la mochila clásica para caídas clásico círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos con franklin luego nos vamos a la computadora activar netcut después de activar netcut que es tan azul como pueden ver en pantalla en la ps4 círculo dejamos presionado el pad nos quedamos encima de estilo del primer conjunto después de 15 segundos nuestro parcero va a aparecer así va a aparecer así va a aparecer así y se pone el conjunto número 12 de los tenis grises se pone el paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado lleva con franklin nos avisa a nosotros nosotros en la ps4 vamos a estar así presionamos x para quitarnos el paracaídas círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora desactivar netcut después de desactivar netcut en la ps4 no debería arrojar pantalla azul después de que les arroje pantalla azul mis papi chulos y mis mamacitas hermosas se van a una nueva sesión por invitación o sesión pública listo aquí está aceptamos las alertas guachu guachu guere guere nos vamos a una nueva sesión y si todo ha salido bien deberíamos aparecer descalzos así como están viendo en pantalla aquí nuestra vida confiable poli corrupto no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo seguir apoyando a este servidor como lo han venido haciendo ya casi llegamos a los 5.000 rublefíricos o rulercitos después de eso ya usted sabe le dan iniciar a la poli corrupto después de que se haya unido un parcerito una fémina en los siguientes ítems dos veces flecha hacia arriba izquierda derecha en conjuntos propios y en este punto así no se vea ya se nos transfirieron los zapatos de tron así no lo vean pero ya aquí se nos transfirieron listo lo que viene a continuación pues ustedes ya saben dejan presionado el pad estilo se ponen un auricular y ahí proceden a abandonar la actividad listo cuando caigan de la nube ya les he dicho que antes de ir a guardar el conjunto se quiten el auricular y ahí sí proceden a ir a guardar ese conjunto listo aquí está nos quitamos el auricular y vamos a guardar este conjunto este lo guardamos en el primer espacio sobre la vuelta no estemos aquí en la tienda pues como les digo lo guardamos en el primer espacio ahora vamos a transferirle un cinturón a este conjunto que es nuestro conjunto base listo entonces ya saben este lo guardamos en el primer espacio breve después de haberlo guardado en el primer espacio nos vamos para los conjuntos de overol aquí en el mostrador y nos compramos uno de esos que tienen esas caretas listo aquí está nos compramos uno nos vamos para el telescopio ustedes ya saben cómo es la vuelta en el telescopio mis parceritos y mis féminas vamos a pasar corriendo y está llegamos nos bajamos vamos a pasar corriendo por el telescopio empezamos hasta una flechita a la derecha tatata aquí dejamos presionado el par de estilo nos ponemos el primer conjunto el que guardamos en el primer espacio se nos transfiere la careta aquí luego nos vamos para la tienda de máscaras y seguimos guardando este conjunto en el primer espacio estando aquí nos vamos a nuestra otra vieja confiable un trabajo de titanes listo estamos claros hasta allí no en un trabajo de titanes la podemos iniciar solos o acompañados como ustedes gusten como ustedes quieran no pueden jugar listo aquí le vamos a dar confirmó confirmar configuración y después de que estemos en un trabajo de titanes nos dirigimos rápidamente hacia una munition hacia una tienda de armas correcto aquí está aquí aparecimos entonces nos da por nos vamos rápido para una munición breve cuando estemos en el amuneison guardamos este conjunto en el primer espacio así como ustedes también en pantalla pero antes le quitan el respirador por si las moscas y lo guardan en el primer espacio ahí sí proceden a abandonar un trabajo de titanes listo cuando abandonan cuando abandonen un trabajo de titanes y caigan apenas caigan muchachos se van otra vez hacia la tienda de armas y seleccionan algún conjunto que tenga el cinturón de policía paramédico etcétera entonces yo me voy aquí a los conjuntos guardados y voy a seleccionar uno que tenga el cinturoncito yo voy a seleccionar en este caso este y éste lo guardo en el espacio número 20 mentira estoy molestando para ver quién si están pendientes o no simplemente seleccionan el conjunto del cinturón y nos vamos a nuestra vieja confiable policorrupto listo cuando estemos en policorrupto ya saben ropa propiedad del jugador y proceden a invitar a un parcerito ojo en policorrupto ustedes ya saben dos veces flecha hacia arriba izquierda derecha en conjuntos propios aquí no es así aquí en los siguientes ítems vamos a presionar una sola vez flechita a la derecha una sola vez aquí dos veces en conjuntos propios una vez flechita a la derecha y ya se nos transfirió el cinturón no la vayan a cagar aquí parceritos y femenino listo es cuestión de que estén muy atentos para que no van a cometer errores pendejos lo que viene a continuación yo creo que todo el mundo o la mayoría de mis suscriptores ya saben cómo es la vuelta es supremamente fácil es simplemente ponernos un auricular y proceder a abandonar policorrupto listo después de que abandonemos policía saben antes de ir a guardar el conjunto se quitan el auricular y este conjunto lo guardan en el primer espacio correcto eso es importante que este conjunto lo guarden en el primer espacio después de haberle quitado el auricular ahora bueno este conjunto lo guardamos en el primer espacio ahora nos vamos a ir para los accesorios y vamos a comprar los guantes tácticos pincelados son los número 11 creo aquí los accesorios nos compramos los guantes tácticos pincelados creo que son los bueno los tácticos pincelados no alcance a ver el número y este conjunto lo guardan en el segundo espacio en el espacio número 20 vamos a guardar el conjunto de carreras que tienen los guantes negros porque aquí lo que vamos a hacer es transferir guantes aquí está buscamos los conjuntos de carreras pero los que tienen los guantes acuérdense que yo siempre les recomiendo les sugiero utilizar cosas negras para no estar volteando con componentes el conjunto este de los guantes lo guardamos en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos el de sin guantes el de los guantes verdes y el traje de carreras en el espacio número 20 aquí seleccionamos el primero el de sin guantes como es prenda superior nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos con franklin si no se hace el auto guardado se quitan el paracaídas se lo vuelven a poner esperan el auto guardado si quieren se van con franklin si no no esto no es obligatorio ya descubrí que no pasa nada cuando estén aquí se van a la computadora activar netcode después de activar netcode en la ps4 dejan unos segunditos aquí presionan círculo dejan presionado el pad se van a estilo y se quedan aquí en estilo después de 15 segundos su parcero va a entrar a la cuenta él va a aparecer de esta siguiente manera va a aparecer así rápidamente se pone el de los tácticos pincelados o sea el conjunto número 2 se pone el paracaídas de israel círculo círculo espera el auto guardado él si se va literalmente con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí nos quitamos el paracaídas círculo círculo esperamos que la bolita auto guardado de dos vueltas y acá nos vamos a la computadora desactivamos netcode y en la ps4 nos debería arrojar pantalla azul parce parceros feminas esto es lo mismo de siempre netcode muy repetitivo es simplemente cogerle como decimos en mi país cogerle el tiro aprendérselo para que todo entro como anillo al dedo facilito correcto después de que les haya arrojado pantalla azul se van a una sesión por invitación en una sesión por invitación o pública ustedes ya saben se van a la vieja confiable poli corrupto en poli corrupto roba propiedad del jugador y proceden a invitar a un panito o a una hembrita o una fémina aquí estamos en ese orden de ideas proceden a invitar a la people random random people aquí en este point ya saben lo que viene a continuación dos veces flecha hacia arriba en conjuntos propios aquí si izquierda derecha igual a ya se nos transfirieron los guantes a este conjunto base parceros así de fácil así de sencillo o sea esto es muy breve correcto aquí lo mismo de siempre ponerse un auricular y proceder a abandonar poli corrupto así de simple abandonan poli corrupto luego de que caigan de la nube se quitan el auricular y van y guardan este conjunto en el primer espacio para si es que esto es muy fácil ya esto es muy muy fácil guardan este conjunto en el primer espacio listo ahora este mismo conjunto nos va a servir para armar el conjunto número 2 nos vamos para los jeans nos vamos a comprar el jean número 43 un regular desgastado negro creo que se llama pero es el ítem número 43 no lo compramos par se vea y fácil ahora nos vamos para los tenis nos vamos a comprar en botas engomadas ya les digo que se me olvidó el nombre de esas en botas engomadas nos compramos de montaña blancas que no las encuentro parcerito no las veo pero bueno nos compramos las de montaña blancas esto con el fin de que los zapatos de toro negros con blanco sigan siendo negros con blanco correcto aquí ya había encontrado las blancas sino que estaba un poquito distraído pero bueno ya saben se compran las de montaña blancas vuelvo y les repito ahora vamos a transferir lo que son los joggers o vamos a transferir lo que son los pantalones vamos a transferir lo que es la prenda inferior correcto entonces las los 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 las botas en goma de montaña blancas serían las que nos permitirían con seguir con el componente de los tron negros con blanco correcto después les voy a traer un vídeo acerca de estos componentes así como les he traído los los otros vídeos de los componentes en el canal listo ahora para que los guantes sigan siendo negros nos vamos aquí a los accesorios y nos compramos los guantes número 26 los grises este conjunto lo guardamos en el segundo espacio ahora nos vamos para el mostrador vamos a escoger cualquier prenda inferior que nosotros queramos en este caso yo voy a escoger pantalones del nus entonces voy a escoger un conjuntico que tenga los pantalones del nus y lo voy a guardar en el espacio número 20 aquí ustedes pues pueden transferir lo que se les dé la gana yo en este caso voy a transferir los pantaloncitos del nus y lo guardo en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos el de los shorts el del pan del del gym y en el espacio número 20 el del pantalón del nus correcto eso es lo que están viendo aquí en pantalla no se me vayan a enredar papitos hermosos ahora seleccionamos el primer conjunto el que está con los shorts solamente como es prenda inferior vamos a utilizar el paracaídas de israel perdón el paracaídas clásico entonces aquí en este punto simple y sencillamente dejamos presionado el pan nos vamos a estilo nos ponemos el paracaídas clásico círculo círculo esperamos el auto guardado después de eso nos vamos a la computadora activar netcut ustedes ya saben cómo es la vuelta netcut está en azul después de activar netcut en la ps4 mis parceritos y femenina vamos a estar aquí dejamos presionado el pad nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos acuérdense 15 12 segundos le decimos a nuestro parcero que entre él va a aparecer a sí mismo como estoy yo en estos momentos entonces él va a aparecer así rápidamente se pone el conjunto número 2 el de los jeans y se pone el paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado se va literalmente con franklin si no se le hace el auto guardado se quita el paracaídas se lo vuelve a poner y breve la vuelta y se tiene que hacer el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí nos quitamos el paracaídas círculo círculo esperamos a que esa bolita pendeja de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netcut y en la ps4 mis parceritos y mis féminas después de par segunditos nos debería arrojar pantalla azul en este caso yo me demore para desactivar netcut no pasa nada normalmente esperar a que eso de dos vueltas pero en este caso me demore más e igual me funcionó listo después de eso parcerito nos debería arrojar pantalla azul como van a ver ahora a continuación ahí me arrojó pantalla azul listo ahora simple y sencillamente nos vamos a una sesión por invitación o una sesión pública acuérdense si todo ha salido bien deberían aparecer con el conjunto de los shorts así como están viendo en pantalla guantes negros y zapatos de tron negros con blancos entonces aquí nos vamos hasta nuestra vieja confiable poli corrupto ropa por ropa propiedad del jugador proceden a invitar a un amigo en este caso que le mando un saludo a fortico ya lo han escuchado aquí en el canal es suscriptor de los buenos de los elegantes parcero la buena ahora en los siguientes ítems dos veces flecha hacia arriba en conjuntos propios izquierda derecha y se nos debería transferir los los pantalones del nus como vieron allí en pantalla no se me preocupen por los locos que ahorita van a encontrar los locos no se me van a estresar por eso ahora parcerito la vuelta es la misma de siempre en poli corrupto procedemos a ponernos un auricular y después de ponernos el auricular procedemos a abandonar poli corrupto es que esto ya es repetitivo a estas alturas mis suscriptores ya deberían ser unos monstruos en cuanto al tema del net good correcto cuando caigan de la nube ustedes ya saben se quitan el auricular y ahí si proceden a irlo a guardar en el primer espacio después de haberlo guardado en el primer espacio nos vamos a guardar el conjunto que guardamos hace rato en el espacio número 3 el de los locos este nos lo ponemos nos vamos para los pantalones cargos se van a comprar el holgado digital azul eso es para que los pantalones del nus sigan siendo de ese color y no se va a poner un color raro no se vayan a cambiar los pantalones se ponen el digital azul holgado ahora esto es para conservar los pantalones del nus ahora nos vamos para los accesorios se compran los guantes número 26 para que los guantes de carrera sigan siendo negros ahora nos vamos para las botas engomadas y nos compramos las de montaña blancas para que los zapatos de tron sigan siendo negros con blanco correcto y este conjunto lo guardamos en el segundo espacio ya tenemos los dos conjuntos listos ahora quiero hacer un paréntesis elegante y quiero hacer un paréntesis sabroso esta parte ahora vamos a transferir lo que es la parte superior correcto entonces aquí quiero hacer un paréntesis importante ya tenemos los dos conjuntos listos el que está en el primer espacio que ya tiene los pantalones del nus en el segundo espacio este ahora voy a transferir lo que es la prenda superior esta parte que ustedes van a ver a continuación la parte de las prendas superiores este conjunto ahora me voy a dirigir hacia una de mis propiedades a los conjuntos que yo ya tengo guardados van se dirigen a las a sus propiedades se van al closet al armario presionan flechita a la derecha mire donde dicen conjuntos nos vamos a donde dice conjuntos especiales y miren que yo en conjuntos especiales tengo este del capitán del yate y tengo este del naufragio o el náufrago listo o el de pirata este conjuntico lo guardan en el espacio número 20 este de pirata correcto ahora ustedes dirán uy ruler y como es ruler como sacaste ese conjunto options gta online se van a actividades periveras les voy a mostrar cómo se desbloquea este traje options gta online actividades jugar actividades creadas por rockstar misiones y todas las que dicen ya te ya te ya te tienen que hacerlas apenas ustedes desbloqueen hagan todas esas misiones automáticamente se les desbloquea este conjunto que están viendo en pantalla y ese conjunto lo guardan en el espacio número 20 estamos claros hasta allí no ya tenemos los tres conjuntos listos este en el espacio número 20 en el 1 ese y en el 2 este entonces aquí seleccionamos este de los pantalones del nuz aquí simple y sencillamente vamos a utilizar el paracaídas de israel se puede utilizar el paracaídas de israel o se puede y se puede utilizar unos lentes pero en este caso dejo presionado el pad estilo me voy a paracaídas me pongo el paracaídas de israel círculo círculo espero el auto guardado vuelvo y les repito aquí no hay necesidad de irse con franklin después de que se haga el auto guardado nos vamos a la computadora activar netcut activamos netcut en la ps4 nosotros vamos a estar así como van a ver en pantalla dejamos presionado el pad y nos quedamos encima del primer conjunto o lo dejamos así como están viendo en pantalla después de 15 segundos nuestro parcerito hermoso nuestra amiguita hermosa van a entrar a la cuenta van a aparecer así se pone en el conjunto número 2 el de los pantalones cargo azul sin necesidad de ponerse paracaídas ni nada círculo círculo esperan el auto guardado se van con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí dejamos presionado el pad nos vamos a estilo y nos quitamos el paracaídas correcto círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora desactivamos netcut como están viendo en pantalla y en la ps4 nos debería arrojar pantalla azul como van a ver a continuación en este caso yo me fui con franklin porque de todas maneras cuando nos arroja pantalla azul nos tira con franklin entonces yo por eso me anticipé a irme con franklin antes de que me arrojara pantalla azul si todo ha salido bien deberíamos aparecer ahorita con los pantalones del nus y la chamarra elegante se van a una nueva sesión por invitación a una pública y si todo ha salido bien deberían aparecer así como están viendo en pantalla este imbécil yo no sé por qué apareció ahí en ese en ese apartamento si yo no tenía última ubicación ahí pero bueno no pasa nada parceritos hermosos deberían aparecer así aquí nos vamos a nuestra vieja confiable policorrupto miren que no tenía última ubicación y debería haber aparecido en la tienda no sé por qué aparecía aquí debía haber aparecido fuera de la tienda de ropa no en este apartamento no pasa nada se van aquí a policorrupto cuando estén en policorrupto ropa propiedad del jugador aquí le dan de que ustedes quieren ser los anfitriones no pasa absolutamente nada aquí ropa propiedad del jugador y después de eso ya saben proceden a invitar a la people a la people random random people como ustedes quieran amigos y ya saben después de eso los siguientes ítems dos veces flecha hacia arriba izquierda a derecha igual a aquí ya había no se quiso unir nadie a la otra entonces me fui a una pública y en la pública pues por eso vieron ese cortecito ahí listo en los siguientes ítems que era lo que yo les estaba diciendo dos veces flecha hacia arriba izquierda a derecha igual a ya se nos transfirió el torso de capitán de yate ya se nos transfirió breve la vuelta y ya se nos transfirieron los locos como los locos son blancos no se ven muy bien allí pero igual ahí en los antebrazos invisibles están los locos correcto ya ahí tenemos los locos y tenemos el conjuntico completo bien papi chulo bien hermoso bien sexy bien nítido correcto lo que viene a continuación pues ustedes ya son unos monstruos en el tema ustedes ya saben se ponen un auricular y proceden a abandonar policorrupto correcto mis parceritos y mis féminas miren esa belleza ahí ya tenemos los logos aunque no se ve mucho pero de ahí están bueno entonces aquí se ponen el auricular y proceden a abandonar la actividad listo ahora como plus les voy a enseñar a los que no saben cómo transferirle el gorrito la cachucha la gorra la parte de arriba de la cabeza de capitán a este conjunto aquí cuando estén en el creador yo abandoné esta vez desde el creador pues me voy a una nueva sesión por invitación listo ya saben cuando caigan parcerito se quitan el auricular y ahí si proceden a abandonar este se van a una sesión por invitación cuando caigan se quitan el auricular y ahí proceden a irlo a guardar a la pierna listo aquí está ya caímos se quitan el auricular pase de conjunto es muy hermoso a lo bien es muy bonito zapaticos de tron pantalones del nubes guantes logos cinturón son una chimba ahora nos vamos a guardar este conjunto en el primer espacio antes de que se nos vaya a perder no nunca sabe se puede ir la conexión aquí o cualquier error chimbo y no queremos eso entonces este conjunto lo guardamos en el primer espacio en este caso yo lo voy a guardar en el espacio número 20 pero ustedes ya aquí lo guardan donde se les dé la gana ahora nos vamos nuevamente hacia hacia el apartamento otra vez a seleccionar el conjunto de capitán completo ya les dije cómo se cómo se desbloqueaba no entonces aquí nos dirigimos rápidamente entramos al apartamento nos vamos a hablar al ropero closet de armario como le digan en sus países se ponen el conjunto este de capitán por aquí está nos vamos a donde está el ropero se ponen el conjuntico de capitán mis parceros hermosos féminas y se dirigen hacia aquí en conjuntos conjuntos especiales se ponen el de capitán y nos dirigimos hacia el telescopio listo entonces aquí está seleccionamos el conjuntico de capitán nos lo ponemos y nos dirigimos hacia el telescopio así de fácil aquí lo que vamos a hacer es transferir es transferirle el gorro ese de capitán al conjunto ya que tenemos totalmente modiado breve parceritos féminas espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos compartan este vídeo con todos sus amigos ya casi somos cinco mil parceros y féminas aquí en el canal agradecido dios los bendiga en la buena con todo el mundo aquí pasamos empezamos a poner flechita a la derecha papapapapa y seleccionamos el conjunto que ya tenemos modiado en el espacio que ustedes lo hayan guardado y aquí está parceritos chimba de conjunto nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues y y y y y y y y y